¿Qué se paga? Estos adhechados, sin causa y bueno, todo. ¿Hace cuánto que... Tres meses que estoy despedida. Cuando me despide, ya me venía bebiendo tres meses solo. Más vacaciones del año pasado. No me dio un mes, nada. Nada. El señor me dice, lo que es bueno, me estoy despedida. ¿Cuántas sucursales tienen? Cinco, cinco sucursales más con otro nombre. Bridasol. Este señor tiene. Hago allá, otro video que es este. Después tiene Bridasol. Tiene un calcón de verdura que el señor trae, la verdura del encamete de Mendoza. Y este calcón se llama Doña Lidia, también pertenece a este señor. Infobilios a Luis. Información en movimiento. En movimiento.